Buenas tardes, estimado amigo Cornelio Merlín. Mi participación del día de hoy, miércoles 21 de agosto, en ABC Noticias, tiene que ver con la captación de recursos que todo gobierno debe tener para efecto de cumplir con las obligaciones y con los gastos que debe de generar a efecto de mantener funcionando la sociedad. El día de ayer, el secretario de Hacienda decía una verdad que a nadie le gusta ni le gustaría decir y menos escuchar, que el petróleo ya no debe de ser motivo de confianza para los gobiernos para efecto de entender que el ingreso que por concepto de petróleo tiene el país y tiene todos los estados. ¿Qué quiere decir? Hay una lógica. El petróleo se agota, gota, agota. Debiéramos de ir viendo ya otras medidas, otras formas de captación de recursos, de ingresos por parte del gobierno federal y de los gobiernos de los estados y por ende de los municipios de todo el país. Veamos, los ingresos que por captación de petróleo tiene el país y los estados cada día va disminuyendo y muchos se preguntarán entonces por qué construir una refinería. Tiene su lógica, no tiene caso estar vendiendo petróleo barato y estar comprando gasolinas caras. La idea es de que el país deba de tener autosuficiencia en la generación de sus gasolinas. Esta es una lógica, pero la idea es que el gobierno federal debe de captar ingresos que las grandes empresas están dejando de pagar por concepto de impuestos. Empresas nacionales y transnacionales que vienen a México a captar riquezas y que no dejan nada de impuestos. Es ahí donde tiene que atacar el gobierno federal a efecto de captar recursos. Pero vamos más allá. El día de hoy aparecen en los medios nacionales donde el procurador fiscal de la federación da una buena ruta, da una buena imagen en el sentido de decir que van contra las empresas fantasmas, que venden facturas y que no es un secreto. Es un secreto a voces. Todo el mundo lo sabe que durante todo el tiempo han habido empresas profesionales. Empresas, grandes empresas que se dedican a vender facturas. Y veamos, hay una fuerte pero inmensa cantidad de dinero que no se le paga al fisco porque se venden facturas falsas. Y para ello han tomado tres, la Secretaría de Hacienda ha tomado tres estrategias, tres puntos que me parecen muy importantes. Primero, es que van a ver la imagen, la categoría de testigos protegidos. Así que aquellos que colaboren con el gobierno federal van a obtener, pues de alguna manera, beneficios en sus penas. Pero además, van a ver personas infiltradas dentro de las empresas y dentro de aquellos que compran y venden las facturas a efecto de detectar exactamente quiénes son quienes están incurriendo en esos delitos. Pero además, algo muy importante es que se van a intervenir comunicaciones para efecto de tener las pruebas contundentes e ir contra ellos. Miren, se considera que hay delincuencia organizada cuando varios confabulan para poder atacar, para atentar contra el fisco. En este caso específico. Sin embargo, falta legislar. Mientras no esté plasmado en la ley, mientras algo no esté contemplado en la ley, es más buena intención que una realidad. Así que esto suena más a invitación o amenaza que a una real acción de gobierno. Pero lo que sí hay que decir es que cuando alguien vende una factura falsa, realmente nos afectan a todos. Muchas gracias y buenas tardes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.